Ya, y levantándome... Vamos a ver... ¿Dónde está? ¡Tío! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tonto he sido! ¡Qué tonto he sido! ¡Ah, mía! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Madre mía, esto está igualado, eh! ¡Ojo que aquí...! ¡Si te falta una para ganar! ¡Madre mía, impresionante! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡El Skull, tío! ¡El Skull del Averno! ¡Uff! ¡Bueno, gente! ¡Uff! ¡A esto es muy igualado, eh! ¡A esto es muy igualado! ¡Pero qué tonto he sido! ¡Vamos! ¡Muy buenas tardes, mis Perturbados! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Estamos con Ricard! ¡Muy buenas noches! ¿Qué pasa, Bertur? Vamos allá. Vamos a pelearnos a puñetazo limpio. ¡Madre mía! Ahí está. A puñetazo limpio. Digo yo que te vaya a meter un gancho Que te vaya a partir la cabeza A ver, espérate, porque es que Ahora sabes que es lo mejor de todo A ver, si no vale esta clase Ah, vale, sí, sí, sí Vale, vale, sí que vale, sí que vale Que te has hecho ninguna clase vacía, ¿no? Y te has puesto un... A ver, espera, espera ¿Qué voy a pillar? ¡Madre mía! La vida está a 150, ¿eh? Ya, ya Eso es lo que voy a decir, la vida la hemos puesto a 150 Porque pensábamos que eran tres puñetazos Sí, pero parece que van a ser dos Madre mía, Alberto, que se nota que hace moita y porque madre mía Toma Vamos los dos de oro, ¿eh? Ya, ya, ya lo estoy notando Pero es que vamos, me está... Fuyendo un poco No esperaba yo Esto, madre mía El directo que te metí ¡Oh! Uf, uf, madre mía, madre mía Vamos, vamos, vamos Mira, 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 mira ¿Dónde estás? Ahí está ¡No! Entorgar esto Uf Estoy rojo, ¿eh? Vamos a recuperar un poquito de ayuda para aquí A ver, rápido que si estás rojo... Es una... Mira, mira, mira Te lo esquivo, te lo esquivo Y ahí está ¡Madre mía! ¡Qué paliza! Impresionante Espérate... ¿Eh? ¿Lol? ¿Y quién es? ¿Quién te está disparando? No sé, los estos... ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¿De disparar? ¿Cos si no llevo armas? ya pero que yo me disparaba que no se le tiene ni de repente creia que se habia venido algun suscriptor o algo como salian todos en el minimapa ahi madre mia me ha rayao madre mia no digo yo que me estas humillando eh para nada toma menos mal que es pasarnos una risa MENOS MAL QUE ES PASARNOS UNA RISAS madre mia va 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 no puedo es que no puedo tio me pica la madrilla jajajaja madre madre mia pero que no le doy joder a puñetazo es que le doy a los dedos y no que me das tu a mi uy si te doy ahi chaval uy si te doy ahi que pasa que pasa ah menos mal tio impresionante eh 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 hasta luego hasta luego rica este destuflo cojones jode jajajajaja aca si si acabo llorando yo hoy al final madre mia no ve 2 joder vale ya se quien eres no no eres chise eh por la cual en la nuca joder impresionante esto de los, de los colonos me lo enseñaron David esta guapo le arrincona le arrincona contra las cuerdas contra la esquina mirar, MIRA, MIRA EH NO SE PODE DAR EL PUNCHAZAIY TÚ HAHA He bloqueado esto, esto es, esto esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando RICARD esto no puede estar pasando Madre mía Madre Uy Pero como lo hace Lo desea abrir tan rápido Lleva manos ágiles en esa clase o algo es imposible No tengo ninguna ventaja Lol Voy a ver Es como que tiene mejor brazo que yo Algo tío No Pero que le he dado Te le dan todos los huevos Lo voy a hacer Madre mía Increible A ver a ver a ver No no Huye 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 No vale No 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 Madre mía Divertido ha estado un rato Divertido ha estado un rato He dicho Rambo en vez de Rocky Yo coño he dicho Rocky Yo me he rayado Despide Tendréis el canal de Rocky en la descripción Junto con tu El canal de Ricard en la descripción junto con su video Y también tenéis el video que hicimos en Abanguarfar De que jugamos con la Con la Relic creo que fue ¿no? Con la Vampire Con la STG Con la STG Así que Ricard un placer tío La verdad es que me lo he pasado pipa Un placer y nos vamos a ver en mi canal Madre mía Hasta ahora gente